y vamos a añadir el teclado coreano en este teléfono moto g6 play vamos a ir a configuración y ajustes y vamos a bajar hasta abajo donde dice sistema después de ahí vamos a ir donde dice idiomas y entradas y aquí vamos a ir al teclado virtual y vamos a tocar administrar teclados entonces aquí está un método de entrada coreano de google vamos a a prenderlo este íbamos a donde casa íbamos a probar abrimos folder de mensajes de texto vamos a tocar el teclado el teclado otra vez y ya se pone aquí el mundo este y ahí está entonces vamos a buscar que tenga el coreano a la pantalla inferior derecha y vamos a cambiar si no puedes cambiarlo vamos a tocar coreano método de entrada coreano y ahí está ok perfecto entonces no más acuérdate de ir en la parte inferior derecha para que te dé la opción de cambiarlo realmente a coreano esto ha sido todo cualquier otra pregunta que tengas déjamelo en comentarios y por favor suscríbete a mi canal para que si no más quieres cambiarlo de coreano de coreano inglés o si quieres añadir español igual no más vete aquí al mundo lo cambias de allí entonces a cualquier otra pregunta que tengas déjamelo en comentarios por favor suscríbete a mi canal para que tengas mis tutoriales como referencia en el futuro en dado caso que llegues a necesitar algo más en este modelo o cualquier otro modelo de teléfono y este visita insight couch.com para que aprendan más acerca de este balón de soccer, balón inteligente es un nuevo balón que está saliendo en el mercado este para niños para que se motiven a hacer más deporte de soccer y este pueden bajar aplicación en su teléfono o tableta y en esa aplicación ellos pueden ver todo el trabajo que hacen con esta pelota las veces que lo tocaron, la fuerza con que patean la pelota les ayuda para que ellos puedan saber que tan fuerte va la pelota y este sea más difícil para el guardametas de pararlo entonces les ayuda mucho para que ellos mejoren y pues es divertido los niñitos siempre les gusta estar en el teléfono inteligente checando cosas entonces este es una manera que ellos puedan acercarse más al deporte de soccer visita la página de ellos insight couch.com y incluso puedes comprar una pelota desde ahí y te lo mandan a tu casa este es muy bueno como para el regalo de cumpleaños de navidad que ya viene, si se acerca este bueno cualquier otra pregunta déjamelo en comentarios por favor y estamos en contacto por favor suscríbete y